Y en el proyecto de embalse de Hidroituango hay otra vez una situación de alerta. Expertos en empresas públicas de Medellín hallaron una perforación en la parte interna de la montaña, en el costado sur del cuarto de máquinas, precisamente donde termina el sistema de captación a 18 metros de profundidad. El hallazgo obliga a acelerar el cierre del paso de agua a la casa de máquinas para determinar la magnitud de la nueva afectación. Persiste aún la alerta roja en el corregimiento de Puerto Valdivia y la alerta naranja en Puerto Antioquia, Cáceres y Tarazá. La alerta amarilla está en Caucasia y Nechí. Vamos a Medellín con Juan Fernando Tavares y los detalles, Juan. Hola, Felipe, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el centro administrativo La Alpujarra, donde a esta hora sesiona el Consejo Departamental de Riesgo. Evalúan medidas de parte de los organismos de socorro ante cualquier eventualidad en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico de Ituango. Aún así, EPM en su última declaración ha manifestado varias cosas. Una de ellas que no hay señal que indique que deben ser evacuadas las comunidades y que según los estudios, los monitoreos, la montaña no tiene riesgo de colapso o por lo menos es casi nula esa posibilidad. Optimismo moderado, tranquilidad sin bajar la guardia. Así resumen las directivas de EPM el estado actual de Hidroituango. En este momento el nivel de riesgo sigue exactamente igual al que tenemos hace más de cuatro o cinco meses. El hallazgo de una cárcava o socavón en cercanías a la casa de máquina genera preocupación, pero otras señales dan algo de confianza. El agujero detectado en el macizo rocoso, al parecer, fue ocasionado cuando se produjo el destaponamiento de la Galería Auxiliar de Desviación, que produjo inundaciones en las poblaciones aguas abajo del proyecto. Luego, la montaña ha sido monitoreada con radares y equipos técnicos, sin detectar movimientos significativos. Si estuviese pasando algo allá, si estuviese moviéndose o socavándose, la instrumentación nos hubiera dado alguna indicación, no ha dado ninguna. Entonces eso nos da cierta tranquilidad. Sin embargo, el hecho de que nos dé tranquilidad no quiere decir que no vamos a estar alertas. El gerente de EPM manifestó además que el hueco detectado es de un tamaño mínimo comparado con los túneles, las cavernas y los ductos construidos en la montaña. Que el riesgo de que esa montaña colapse es casi nulo. La perforación programada de la montaña continúa. No se descarta el hallazgo de otros socavones. La próxima semana podría comenzar el cierre de compuertas de la casa de máquinas, hito clave para superar la contingencia y salvar el proyecto. Desde la gobernación de Antioquia han citado a una nueva rueda de prensa. Está prevista para la una de la tarde, donde darán nuevos detalles sobre la manera como se preparan los organismos de socorro ante cualquier eventualidad en la zona de influencia, repetimos, de la central hidroeléctrica, la más importante que se construye en el país. ¡Gracias!